Voy a grabar todas las partes así. Estamos aquí en Callejeros, donde un indigente nos enseñará su casa. ¿Qué pasa? ¿Nos enseña su casa? Sí, porque va desde aquí. Y es donde me vuelo, que las putas me vuelen al paquetillo allí. ¿Y aquí es posible habitar? ¿Cómo duerme usted aquí? Es que no duermo ahí, duermo en la otra. ¿Aquí se baña usted? No, aquí me tiran las putas. Y veo que usted... Se las ponemos así. Veo que usted come, porque hay danones ahí y todo, ¿no? Sí, hay como, son los danones. Vamos al otro baño, que esta casa tiene mucho sal. Hasta que esté ahí. Sí, 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 sí. Yo no veo que usted mucha higiene y no tiene, ¿eh? A pesar de todos los baños que hay. Hay una rata. Ay, qué aco. Bueno, creo que seguiremos nuestro camino. Bueno, que vamos ahora a mi cuarto. Bueno. Ahí está la sala de estar. Ay, qué bonito. Con los padres yo me hago un porro. Y esta, es la sala de ambos. Ah. Y esta es la sala de ventilación. Y usted, ¿de qué vive? pero está sacada más que te trae comida y usted no trabaja oiga usted no trabaja mira números maría del mar oiga usted no trabaja hemos encontrado a no que está en otro programa restos de baby y para su padre ocho estos son restos lunes victoria por favor revise los deberes internet se había pero no dijo nada mañana la realizará victoria jueves 11 este de otro año por eso pone jueves lunes a ver de qué año es pon cornaval a ver qué otra de quién de victoria cuadro de profesorado victoria sexto b de sexto b nico bosco a ver si tiene gómez o caña no tenía esto hay que pasarlo no me terminó terminó los deberes de lengua 4 bueno se ven esta cámara sin ti 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 tú vete y ahora nuestra reportera está a ver enseña tu chiri y y hemos encontrado restos arqueológicos pero cómo es que estamos en callejero no en el último subir viviente ah vale pues estos son y apunta de cuando iba a la la son la colleta hombre no espera es que los frutos que me acabó en el otro programa me había cuelido le tenemos mi casa la otra de verano esa la casa los fines de semana y lo de atrás de mi campo y eso es mi urbanización para contaminar la familia mira tú sabes hermano qué guapos son pues nada me dejan para que me quiero ir a fumar un perrito pantalón de mierda en fin